Macolo Producciones Ok Y me sobran las palabras Para decirte cuando te quiero y cuando te extraño Bueno, mi amigo Jaime Atiste y Nolta Valladares Macolo Producciones Ya vale tu corazón Para Julita y su amor Ya vale Puedo besarte ahora Amor con toda la vida No lo rompaste un beso Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Y me sobran las palabras ¿Y qué hago yo Sin tus lindos ojos ¿Y qué hago yo Si escucho tu voz ¿Y qué hago yo Si escucho tu voz Si escucho tu voz No lo rompaste un beso No lo rompaste un beso Y me sobran las palabras Salud, salud Salud, salud Macolo, salud Macolo, salud Salud, 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 salud ¡Víctor Moreno! ¡Oye! ¡Selubana!